Hola, bienvenidos a quienike.com. Hoy nuestro invitado es el doctor Luis Jorge Hernández Flores. Él es un médico de la Universidad Jagariana, es especializado en epidemiología y es una persona muy interesante para conversar con nosotros, para conversar con él, para que ustedes se enteren qué es lo que está pasando realmente con el COVID. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Daisy, y un honor estar en tu programa que es muy visto. Bueno, muchísimas gracias. Yo le quería contar, les dije, él es médico cirujano de la Universidad Jagariana, especialista en análisis de datos de la Universidad de La Salle, especialista en administración en salud de la Pontificia Universidad Jagariana, especialista en epidemiología de la SES Universidad del Rosario. Tiene una maestría en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y es PhD en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Es realmente una hoja de vida impresionante y también es profesor asociado de la Facultad de Medicina y coordinador del área de salud pública de la Universidad de Los Andes. Es todo un académico, una persona con una gran experiencia. Doctor, para arrancar yo quería preguntarle sobre las medidas que se están tomando no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, en algunos países con mayor rigurosidad, frente al aislamiento. ¿Es realmente indispensable que sea tan estricto? Sí. Hay que decir que las respuestas deben ser diferenciales, según ciudad, según país. Lo que sirve para un lado no sirve para el otro. Le pongo el caso aquí en la costa atlántica y en la costa pacífica. La cultura costeña no es de estar encerrada, es de calle. Nuestras culturas son de calle. La pacífica, costa atlántica, Orinoquía, ¿sí? El área andina es más de estar encerrado. Entonces, el Mediterráneo es una cultura más abierta. Entonces, las respuestas deben ser diferenciales. Si nosotros hiciéramos unas buenas estrategias de mitigación, no necesitamos aislamiento, no necesitamos cuarentena. Recordemos que hay dos grandes grupos de intervenciones. Unas de contención, que se llaman cuarentena, que es estar aislado, en la casa cada uno. Y otras que se llaman de mitigación, que incluyen cuatro cosas. Incluyen salir, pero con cuatro cosas. Tapabocas, lavado de manos, limpieza de superficies y aislamiento físico. No haber personas a dos metros de distancia. Eso se llama mitigación, otra contención. Hoy se sabe a nivel internacional que hay que combinar las dos cosas. Hay que combinar. Necesitamos salir. La cuarentena hace que la gente se quede guardada, pero no se contamina. También necesitamos contaminarnos y ir saliendo, pero a poco a poco, ¿sí? Entonces, hay que combinar muy bien las estrategias. ¿Por qué a veces hay problema? Porque no hacemos las estrategias al tiempo. Por ejemplo, no hacemos buena distancia social o usamos tapabocas, pero se forman aglomeraciones o no hay lavado de manos. A este virus le gustan mucho las aglomeraciones y le gustan mucho los espacios cerrados, como las casas, la subestina, los centros comerciales. Es un virus de aglomeraciones. En torno al tapabocas que usted menciona, hay tanta discusión sobre si se debe usar todo el tiempo, si es el mismo, porque si salimos a la calle, entramos con ese tapabocas contaminado, no. ¿Habría que botar ese tapabocas y ponerse uno nuevo? Y en el caso de las personas mayores o las personas con problemas de preexistencia de enfermedades graves, ¿también es usar siempre un tapabocas distinto? Tengo que decir que todos los tapabocas en edad sirven. El tapabocas es un elemento de protección. Tapabocas pueden ser de algunos de base de papel, de tela, hay varios tipos. Todos sirven estos tapabocas. Para personas que no atienden trabajadores de la salud, el tapabocas convencional sirve. Hay que decir que el tapabocas hace una labor de contención. Es decir, el tapabocas permite que cuando una persona habla o respira sin hablar, el solo respirar, produce partículas. Este virus se transmite por botas y por contacto. Es un virus muy pesado. Es un virus RNA que la persona al respirar, al hablar, ese virus sale y se dispersa a una distancia, unos metros y se precipita al piso, a las superficies. Entonces, por eso se habla de contacto estrecho a menos de dos metros. Lo que se hace tapabocas es que disminuye la cantidad del virus que sale. No lo elimina totalmente. Si salía un 100%, ya sale un 70%, un 80% y eso es bueno. El tapabocas debe cambiarse. Si es estos tapabocas de papel o tapabocas sencillos, deben cambiarse cada vez que se humedezcan y por lo menos una vez al día. Hay unos que son lavables. Todos esos tapabocas sirven. No se recomienda estarlo manipulando. Pero una persona adulta mayor, si está en la casa y los familiares, los nietos, los hijos salieron, él debe usar tapabocas y ellos también deben usar tapabocas. Es importante decirle a las personas que cuando se coloque sus tapabocas, haga las pruebas de presión. Es decir, una presión negativa que es como chupar y el tapabocas como que debe pegarse a la cara. Eso es una presión positiva. Y otra, soplar, presión positiva. Sopla y no debe salirse por alrededor. Eso significa que el tapabocas está bien adherido a la nariz, a la cara. Es una medida de protección que hace que venga poquito virus. Recordemos que siempre vamos a estar rodeados de los virus, entre ellos el coronavirus. Entonces lo que hace el tapabocas es que no llegue gran cantidad, sino poquito, que el cuerpo puede manejarse poquito. Es una medida que permite hacer higiene respiratoria. Pero estas medidas deben ser conjuntas. Son cuatro. El tapabocas, lavado de manos, limpieza de superficie, porque nosotros vamos a tocar la manija de la puerta, abrir la puerta con la mano. Esas puertas deben estar abiertas por la mañana, abrir las habitaciones, abrir las ventanas, airearlas, que entre el sol, así no esté siendo sol. Eso tiene una función antiséptica. Recordemos que en la antigüedad, digamos, una forma de limpieza de los superficies era con el sol. En los hospitales se abrían y hay que dejar que entre el aire. En los salones, los recintos, las oficinas, en eso. Entonces, tapabocas, limpieza de superficie, limpieza de los, del teclado, del celular. ¿Sí? Porque eso se infecta del teclado, el computador, las manijas, no compartir alimentos, no compartir bebidas. Y no ver dos personas, una persona a dos metros de distancia. Si tenemos los brazos, no debería haber nadie allá porque entonces nos contaminamos. Son esas cuatro medidas al tiempo. Hay muchas teorías y pues obviamente un honesto porque todos estamos con mucho miedo que dicen que se, entonces, que se contagia por el aire, que se contagia con el, con el tacto. Entonces, que si usted se subió a un transmilenio o a un taxi y alguien con COVID se sentó en ese asiento o tocó las barras. ¿Qué hay de cierto? Porque la última teoría era que con solo en el aire, mucho uno salía y si alguien pasó por ahí quedaba contaminado. ¿Qué hay de cierto sobre todas esas teorías? Bueno, hay que decir que nosotros vivimos rodeados de virus, vivimos rodeados de bacterias. Nada más en la boca de una persona pueden haber 400 tipos de bacterias. Es decir, siempre vamos a vivir rodeados de microorganismos. Necesitamos los microorganismos. Estas medidas de distancia social no es para que no haya transmisión, va a haber transmisión, sino para disminuir la velocidad de transmisión y nos llega a todos poquita carga viral. Fíjense nomás que cuando un trabajador de la salud utiliza un respirador, que es un tapabocas más potente, N95, quiere decir que está filtrando el 95% de las partículas, pero el 5% pueden entrar también. ¿Cierto? Nunca va a haber, tendríamos que ir a una burbuja para no estar expuestos al virus. Hay personas que usan traje antifuil fluido y todo eso, y eso no sirve para nada. La mascarilla, guantes, totalmente. Si usé eso, va a estar en contacto con él. Pero si nosotros nos vamos a contaminar, es mejor que nos contaminemos con poquitas dosis, ¿no? No con dosis masivas, como puede el riesgo de los trabajadores de la salud, o en aglomeraciones que hay contagio masivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, esas aglomeraciones por la independencia, por celebraciones, por reuniones políticas, ¿sí? Entonces, esas aglomeraciones. Le hago la comparación, por ejemplo, entre permitir la apertura de iglesias de cualquier credo, o un transmilenio. Es más riesgoso la apertura de iglesias de cualquier credo, ¿por qué? Porque las personas están más juntas, las personas cantan, hablan, hay más transmisión. Así usan tapabocas, ¿sí? Hay más, están transmitiendo más el virus, porque el tapabocas no es para que transmita cero virus, sino para que no se transmita cien, sino cinco, diez por ciento. Mínimo, pero siempre hay transmisión. Este virus es un virus, en cambio, en el transmilenio, las personas van calladas, van en su varilla, van en su asiento, hay menos riesgo en un transmilenio que en una iglesia, ¿sí? Ahora bien, este virus se transmite básicamente por gotas, se desgurece por contactos. Pero la Organización Mundial de la Salud ya hizo que por el aire, ¿qué quiere decir por el aire? Hay situaciones en que hay, por ejemplo, velocidades del aire, turbulencias del aire, por ejemplo, aire acondicionado, el aire acondicionado es malo, el aire acondicionado del carro, hay que ir con el carro con las ventanas abiertas. Es posible no utilizar este aire acondicionado que se recicla y es el mismo aire, ¿sí? Diferente al de los aviones, por ejemplo, hay menos riesgo de los aviones grandes porque es un aire que va cambiando, es un aire nuevo, ¿sí? No es el mismo aire. Entonces se recomienda, no se recomienda aires acondicionados cerrados ni espacios cerrados. Si una persona corre, por ejemplo, por la mañana vemos personas trocando en nuestra cuadra y alrededor. Esa persona ahí con tapabocas, pero al correr ya no son dos metros. Esa influencia, esas turbulencias de aire pueden llevar el virus hasta cinco a diez metros, han investigado los europeos. Y si va en bicicleta, que también hay que ir con tapabocas, esas turbulencias de aire pueden llevar el virus hasta veinte metros. O sea, si nosotros vamos trotando, deberíamos ir al menos a diez metros de la siguiente persona y si vamos en bicicleta, que hace difícil hasta veinte metros porque el virus va llegando. Pero si usamos tapabocas, esa persona de nosotros nos va a llegar poquito virus, el cuerpo, el cáncer reaccionado nos llega a miles de cargas virales. Entonces la teoría no es que no llegue virus, si no nos va a llegar. A todos nos va a llegar el virus. Todos o hemos estado en contacto o estamos en contacto o vamos a estar infectados. Es que llegue a poquitas dosis para alcanzar el organismo de reacción. Bueno, yo no lo me quedo asustada. A todos nos va a dar coronavirus, como a todos nos da gripa. A todos nos va a dar. Todas las gripas este año, este segundo semestre, van a ser coronavirus porque el valor predictivo de la prueba. Fíjate que hasta hace mes y medio en casos sintomáticos estaban 12%, ya van 25% en sintomáticos. Y en asintomáticos ha pasado de más o menos del 4% casi al 9%. O sea, el virus se está regando, que es lo esperado en un virus. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dicen y se asustan, es que hay 200.000 casos confirmados en Colombia. Sí, es grave. Yo le digo, Daisy, no es tan grave porque son más. Esos 200.000, multiplíquenlos por 3 a 5. Puede ser casi un millón de casos porque cuando tú dices 200.000 casos confirmados, son los casos de laboratorio. Es la punta de un iceberg. Entonces, están los confirmados por los asintomáticos. Hay personas con síntomas desmoderados, leves y asintomáticos que son, podemos tenerlo en la orofaringe. Conclusión, comportémonos como todos si tuviéramos coronavirus. Esos 200.000 casos son más, son 500.000 a un millón de casos. Fíjate que los chilenos, que tienen un mejor sistema de información que nosotros y que hemos que aprender muchas cosas de Chile, que la han hecho. Ellos manejan cuatro definiciones de casos de COVID. Nosotros estamos manejando una definición que es persona confirmada por laboratorio. Eso hace que haya subestimación. O sea, esos 200.000 es solo la puntica del iceberg de la gran magnitud. Los chilenos cuentan, los que están confirmados por laboratorio, los nexos epilógicos. Si alguien en una casa, en un hogar fue positivo, pues los contactos son positivos. No le hagan examen. Ellos son positivos, ¿sí? Pero aquí entonces ya está. Que no me hagan el examen, yo no estoy tranquilo. Entran también los que tienen clínica. Si alguien tiene síntomas, fiebre, eso es coronavirus. Ese es otro caso que van ingresando. E ingresan también, se llaman casos por nexo epidemiológico, ¿sí? Entonces, los casos que se notifican. Entonces, son cuatro definiciones de casos que nosotros tenemos una. Por eso ellos tienen más presente cómo es la magnitud de la epidemia. Entonces, nosotros necesitamos perderle el miedo, pero mostrar el verdadero efecto. No son 200.000. Podemos estar entre 800.000 o un millón de casos aquí en Colombia. Bueno, lo estoy escuchando con atención sobre eso de las cuatro formas de medir. Y definitivamente en Colombia estamos teniendo un problema. Yo recuerdo al puro comienzo hacia marzo, finales de marzo, abril, y cuando ya estábamos en cuarentena obligatoria, el procurador denunció que las cifras estaban mal en cuanto a las pruebas. Y parece que eso ha empeorado. He escuchado a mucha gente que dice, me hicieron la prueba hace más de 15 días y no me han dado el resultado. En esos 15 días ya puede haber contaminado más personas. O sea que es mucho más alta la cifra. Mucho más alta. Y si estamos ante la punta de un iceberg, solo estamos viendo esa punta de iceberg, pero estamos viendo toda la magnitud de ese iceberg. Además, se están presentando demoras, como bien lo dices, entre 10, 12, 15 o más días. Entonces, la persona se confía en la prueba. Entonces, dice, tengo síntomas, no voy a hacer la prueba, pero no me he ido hasta que me hagan la prueba. Ya me decían a mí cuando me la hacen a mi familia. Entonces, el mundo es pendiente de la prueba. La prueba de coronavirus, que es un PCR, es una prueba que se hace con hisopanas marido, no mejora a nadie. No es terapéutico. La prueba es solo con fines epidemiológicos. Como todos los exámenes médicos. Todos los exámenes. No es para... Nadie se va a mejorar porque le hagan la prueba. Es solo con fines epidemiológicos. Pero hemos llegado al absurdo. Acá en Colombia, que algunos empleadores le están colocando. Se salió positivo, pero hasta que no me traiga el examen negativo, usted no puede ingresar al trabajo. Y le sale la segunda prueba positiva, la tercera positiva, la cuarta positiva, y el pobre señor allá o la señora, 20 días en la casa. Eso es absurdo. Ya el ministerio dijo, al décimo día, independiente de la prueba, y eso es cierto, y por referencia internacional, la persona puede trabajar, aún teniendo la prueba positiva, que ya no es infectante. Entonces, la prueba se nos volvió una barrera y se nos dio un factor de riesgo. Porque las personas corren al hospital, cual asegura que le hagan la prueba. Y no se aislan hasta que les hagan la prueba. La prueba no importa. Comportémonos como si tuviéramos el coronavirus. Entonces, nosotros le hemos hecho el llamado al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud para que cambien las definiciones de casos. En la pandemia del 2009, que fue por influenza, las definiciones de casos cambiaron casi 10 veces las definiciones de casos. Aquí no las hemos cambiado desde finales de febrero y marzo. Seguimos con la misma definición de casos. Todos los países la cambian, pero aquí no hemos querido ver la magnitud. Entonces, nos quedamos con esos casos por demoras. Entonces, está produciendo más daño eso que si liberalizamos los casos y hacemos definiciones más amplias. Bueno, los periodistas tendemos a titular todo muy como a lo extremo. Y yo, pues, digo que todos lo hacemos. Y hablamos de picos. Entonces, decían que el pico mayor estaba en junio. No, que en julio. ¿Cómo se define eso? ¿Quién decide? ¿Y cómo pueden prevenir o hacer futurología? Va a haber un pico. ¿Eso cómo es? ¿Cómo se mide? ¿Quién dice eso? Todas las epidemias siempre ha habido y van a haber. Ya recordamos la epidemia del año 2009. Y a nivel internacional, está la epidemia del SARS. Este virus, coronavirus, ya ha circulado. El coronavirus ya venía circulando entre nosotros, no este. Pero la familia, ya, por ejemplo, las autoridades sanitarias están monitoreando más o menos otros seis virus. Se están monitoreando 15 virus respiratorios más este. Todas las epidemias tienen varias fases, ¿no? La fase de contención, una fase de mitigación, una fase de expansión, ¿sí? Estas fases implican que va subiendo el número de casos. Toda la epidemia sube hasta agotar sus epidemias, o sea, va a infectar a todos. Ponga una epidemia en un jardín infantil, ¿sí? Una epidemia, por ejemplo, de enfermedad diarréica respiratoria. La epidemia va hasta que todos los niños infecten. Por eso hay que hacer medidas de aislamiento y se va para la casa y, bueno, se hace atención. Pero como estos virus no tienen tratamiento específico, todos se van a contagiar, ¿sí? Hasta que no contagie a todos, el virus no queda contento. Estamos sometidos a una vacunación natural que se llama el virus salvaje. El virus nos va a estar vacunando la brava tos hasta que no salga la vacuna, que no sea la brava, ¿sí? Pero mientras tanto estamos en una vacunación a la brava, ¿sí? La naturaleza la da. Entonces va subiendo, va al primer pico. Entonces la naturaleza hace una primera oleada de vacunación, ¿sí? Algunos se quedan en el camino, algunos desafortunadamente mueren, ¿sí? Entonces la vacuna llega, el virus se expande, se expande, va subiendo y ¿cómo sabemos que está, que ya empezó? Nosotros vamos a ver qué ya pasó cuando empiece a bajar, como el que va cruzando una montaña y ya ve la bajada, ¿sí? Porque cuando va subiendo, el número de infectados es mayor que el número de recuperados. Pero cuando vaya bajando, el número de recuperados va a ser mayor que el número de infectados. Entonces estamos bajando, empiezan a bajar las UCIs, empieza a bajar la mortalidad. Chile ya está en eso. Nosotros llevamos un mes de atraso de Chile, porque esta pandemia vamos haciendo fila. Primero fue China, Europa, luego nosotros. Es en fila, ¿no? La naturaleza sabía en eso y es implacable. Todos vamos haciendo fila. Entonces Chile ya está saliendo. Chile hoy tiene 85% de UCI, que suben 110 de UCI. Nos lleva un mes adelantado. Nosotros tenemos que pasar por eso. Es inexorable las próximas dos o tres semanas. Entonces ese es el primer pico, pero es el primer pico de varios. ¿Por qué? Porque luego el virus baja y empieza a infectar a otros que no han infectado. Eso es normal. Entonces hay que seguirse cuidando hasta que llegue la vacuna, como está pasando en España, en Italia. En España y Italia han tenido que cerrar varias localidades porque llega lo que llaman rebrote, que en realidad no son rebrotes, porque res indica repetición. Son nuevos brotes. De los que no se infectaron, ahora se van a infectar. O sea, si nosotros no caemos acá, vamos a caer en la otra. ¿Sí? Pero eso es normal, entre comillas, en las epidemias. Entonces hacemos un primer pico. El segundo pico hay que tenerle cuidado, porque en las epidemias puede ser más alto que el primero. Pero si hacemos las cosas bien, vamos a tener un primer pico, uno más suave. Eso va a decir que la inmunidad llega o la vacuna llega. ¿Sí? Pero eso es normal en las epidemias. Entonces no hay que bajar la guardia. Es lo esperado y vamos en fila. Es progresivo. Va primero Barranquilla y Bogotá al pico. Muy seguramente terminando julio, principios de agosto. El resto de ciudades del país, hacia septiembre, octubre, hacen su primer pico. Y de cómo se comporten, harán su segundo o tercero. Ah, sí, porque vivimos diciendo que ya llegamos al pico, que sobrepasamos el pico, que viene otro pico. Vivimos de pico en pico. Otro tema tiene que ver con las expectativas que hay sobre las vacunas, pero por ahora, entonces la hidroxicloroquina, que es un medicamento de prescripción médica, que en los últimos meses han dicho que es posible que frente al virus lo frene. ¿Qué hay de cierto de eso? Además, después de que, por lo menos en Estados Unidos, la gente vea al presidente Trump tomarse en frente de ellos un medicamento de estos y decir que se le toma sin que se lo mediquen. ¿Esto no es peligroso? ¿Ese medicamento realmente sirve para prevenir algo? No sirve, Daisy, definitivamente. La cloroquina, la droga que se divide, todos estos antivirales no sirven, se han ensayado. Eso es parte un poquito de la desesperación, la idea de buscar algo rápido. Entonces, hubo ensayos, se animaron porque hubo resultados parciales que salieron publicados, que parecía que sí, drogas que se han utilizado para parásitos. Entonces, creo que se ha visto que no sirve. Entonces, las personas se empiezan a tomarse altas dosis. Estas drogas no son inocuas, causan daño al corazón, causan daño de arritmias. Entonces, no deben usarse. En este momento, no hay ningún tratamiento antiviral. Igual que en el año 2009 para la influenza, no había nada. En esa época, se utilizó también, primero que llamó los Oseltamivir, con el Rebdisivir, con cloroquina y los Ocloroquina. No sirven, no sirven para esto. Y tomarla profilácticamente es peor. En Estados Unidos causó casi más mortalidad la hidroxicloroquina porque la persona tuvo fallas arritmias cardíacas que de la enfermedad. Es irresponsable tomar esto. No sirve, no sirve para nada. Para los virus, no hay nada. No han salido vacunas todavía. Va en buen proyecto. La perspectiva de la vacuna, pienso bien, yo personalmente creo que antes de que termine el año ya está la vacuna. Inclusive ya hay ensayos. Una vacuna tiene cuatro fases de ensayos y ya las vacunas están en fase 3 y en fase 4. Ya hay vacunación en Estados Unidos, en Brasil, en Europa. Con muy buenas perspectivas, muy serias, yo pienso que va a salir la vacuna antes de que termine el año. Esa sería la solución. Frente a la vacunación salvaje a la que nos está sometiendo el virus. El resto, decirle a la ciudadanía no se creer en cuentos. Nada de eso sirve. No hay antiviral. También van a salir tres tipos de medicamentos al tiempo. Seguramente antes de terminar el año, que es uno, las vacunas. Dos, van a salir antivirales, medicamentos específicos, y muy seguramente van a salir lo que llaman anticuerpos monoclonales que están investigando a los que realistas contra esto. O sea, varias terapéuticas con grupos muy serios en Europa, en Estados Unidos, en China. Cuando ocurrió la pandemia del año 2009, porque es que esto ya ha pasado, la pandemia comenzó en marzo hasta septiembre, la vacuna a nivel internacional llegó en octubre, se vacunaron primero los países con mayor poder económico, y en Colombia estuvo disponible como ya a finales de enero. Este año, si llega, va a ser diferente, porque la tecnología de producción, la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho que es un bien público. Entonces, pero fíjense lo curioso, Daisy, que en el año 2009 y 2010 llegó la vacuna y la gente no se vacunó. ¿Sí? Y hoy en día todavía no nos vacunamos contra la cobertura y la vacunación de influenza es del 5 al 20, bajita, bajita. No es que la gente hubiera ido masivamente a vacunar y no se vacunó. Entonces, llegó la vacuna y la gente tampoco se vacunó. Entonces, aquí puede ocurrir algo que ha llegado una vacuna estacional, porque ven que baja la enfermedad, pero ya no se vacunó. Entonces, la labor informativa, de trabajo, pedagógica, va a ser muy importante y ya hay que ir pensando en la pospandemia. Hay que ir pensando, porque cuando vienen los picos, o sea, alcanzando este primer pico, ya hay que ir pensando en escenarios de pospandemia. De esto vamos a salir sin duda. En el caso de las vacunas, ¿por qué se ha vuelto como una pelea entre las potencias, entre los laboratorios? Es impresionante. En una entrevista que le hice al presidente Duque me contó que su niño, que es un niño pequeño, le dijo, papá, yo no entiendo por qué todos los presidentes están peleando por los respiradores. ¿Por qué no se sientan más bien todos a hablar y los reparten por igual? Me llamó tanto la atención. Sí, es cierto. Lo que dice el niño es cierto. Y no es porque se establecen guerras geopolíticas de poder. En este momento hay gran poder por las vacunas. Hay una gran tensión, por ejemplo, por la China, entre la China, el bloque comercial en el fondo, en el trasfondo hay un problema económico y político que está teniendo efectos en salud. Vea que la Organización Mundial de la Salud ha perdido fuerza también. El solo hecho de que Estados Unidos salga a la Organización Mundial de la Salud tiene un efecto muy grande también en Latinoamérica. El presidente Costa Rica también, al principio, hace unos meses, con el doctor Pedro de la Organización Mundial de la Salud, hizo una propuesta para que toda la información de COVID sea pública. Y yo creo que se ha avanzado en esto, toda la información sea pública. Y a los protocolos. Lo han cumplido, la academia, en cierta forma, lo ha cumplido. Nosotros desde la Universidad de Los Ángeles, por ejemplo, las guías, protocolos, y con Secretaría de Salud de Bogotá, todo libre, las presentaciones, cualquier persona puede acceder a esas guías y a esos protocolos. Las revistas que cobraban suscripción han liberalizado la información. Eso ha faltado. Digamos, la academia, la ciudadanía se ha cortado sin mezquindad, pero muchas veces los gobiernos, sobre todo las grandes potencias, no se han cortado de como... Espera, a mí me parece que Bogotá ha hecho un gran trabajo, Colombia ha hecho un gran trabajo en eso, pero ha faltado. A nosotros nos falta más rigurosidad sin sistematizar información. Le doy un caso. Chile, volviendo a Chile, lo pongo como ejemplo, porque es cerquita a nosotros, y si ellos pueden, nosotros porque no vamos a poder, ¿sí? Entonces, Chile produce un boletín de coronavirus casi semanal. Lo podemos ver, es muy bueno, analiza región por región y indica. Nosotros no, nosotros tenemos, por un lado el Instituto Nacional de Salud y por otro el Ministerio de Salud, los dos publican información, y a veces es información que no se complementa. Sí, nos hemos dado cuenta que a veces las cifras no coinciden. Yo un día estaba mirando lo que habíamos publicado nosotros, y abrí la de, tal vez el Ministerio, y les dije, ¿por qué tenemos cifras distintas? O sea, me dicen, ¿no? El Instituto o el Ministerio. Eso me pareció increíble, ¿o no? Claro, es que si usted es de Chile, que tiene buenas prácticas y está ahí de la OCDE, o México, México, aunque México ha tenido mucho lío también, publica una sola información. Pero aquí tenemos dos entidades nacionales, los dos publicando información a veces diferente. El laboratorio del Instituto Nacional de Salud debe estar en su función de laboratorio. Y el análisis de información, el análisis epidémico de salud debe ser del Ministerio de Salud, que es la cabeza de la autoridad sanitaria. Esto también hizo, esta epidemia también nos hizo tener en cuenta que nosotros no tenemos laboratorios regionales de referencia. Todo está centralizado en el Instituto Nacional de Salud, acá en Bogotá, y todavía se siguen trayendo muestras de la Guajira para Bogotá, de la Amazonas para Bogotá. Se ha ido cambiando, ya se están haciendo, pero tocó a la brava establecer laboratorios regionales, porque nosotros teníamos un sistema de laboratorios de referencia centralizado en Bogotá. Eso se había desmantelado todo. Entonces, se puede recoger. Pero ya es hora de unificar Ministerio de Salud y Instituto Nacional de Salud. El Instituto dedíquese a lo que es y el Ministerio a lo que es. Pero actualmente se nota ese conflicto, esa dualidad, y se repite, ¿no? Porque a uno es un boletín, que a uno le toca a uno mirar la página del Instituto y le toca al Ministerio a ver cuál coge, en Chile, en México, eso no funciona así. Tiene que estar unificado. Doctor, hablemos un poco sobre el pánico, el miedo. Yo pienso que las personas, bueno, los que estamos muy ocupados, a lo mejor no tenemos tiempo de asustarnos. Yo vivo tan metida en las noticias que vivo mucho hacia afuera sin salir a la calle. Pero entiendo que hay mucha gente que ha entrado en crisis de pánico, que están nerviosos, ansiosos, que se sienten que les va a dar la enfermedad, que se van a morir. ¿Por qué está pasando esto? ¿Será que estamos extremando demasiado las medidas de aislamiento? No, no es por las extremidades, influyen varias cosas, pero parte del miedo es porque hemos vendido un mensaje de miedo también, por parte de algunas organizaciones, inclusive internacionales. Es que dice, cuando la Organización Mundial de la Salud y la OPS empiezan a decir, estamos cerca de lo peor, lo peor no ha llegado. Latinoamérica se volvió un foco en la pandemia, nos acercamos al desastre, al apocalipsis. No se trata de que no digan lo que no es, que no digan menos. No, hay que decir lo que es, pero el ciudadano espera, el ciudadano espera que estas organizaciones, tanto a nivel nacional, Ministerio de Salud, Presidencia, Arquitectura de Salud, muestren lo que hay, pero den salidas también, den respuestas. Y el miedo de los ciudadanos se aumenta cuando esas respuestas son contradictorias, cuando hay gran incertidumbre. Cuando Colombia atípicamente es lo único que hace una cuarentena dentro de la cuarentena. Entonces, pongamos, ya tenemos una cuarentena porque la cuarentena va hasta el primero de agosto. Pero sobre la cuarentena, porque no tenemos cuarentena, hay que hacer otra cuarentena dentro de la cuarentena. Eso no lo entiende nadie. Y con medidas de flexibilización en una cuarentena, cuando estamos en el pico más alto, cuando estamos en el pico más alto no pueden liberalizar más sectores. Lo que ya se liberalizó puede que quede ahí, pero no puede más. Entonces, ese doble mensaje de que estamos bien, pero estamos mal a las personas, y como que sálvese quien pueda, o que no sabemos qué va a hacer, estamos en una catástrofe, es muy dañino porque hay que el ciudadano pierda confianza en sus instituciones. Ya no le crea. Ya no le crea cuando dice, vamos a hacer la cuarentena por 15 días, es pura paja. Los 15 días nos van a decir lo mismo, nos van a tener acá hasta diciembre. Sí, no creen ya. No hemos sabido hacer comunicación social de riesgo. Por parte del Ministerio de Salud, por parte de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Organización Internacional. No han hecho adecuada comunicación de riesgo, mensajes contradictorios, mensajes que llaman esa al miedo. Cuando dicen cuarentena estricta, es cuarentena policiva. Aquí nunca ha habido cuarentenas estrictas, estilo Wuhan, policivo. No hay, porque cuando empezó la cuarentena, en marzo, ya tenía excepciones. Y a partir de eso funcionó. El ciudadano es que le den soluciones. Que le digan qué va a pasar, qué debemos hacer, hacia dónde vamos. Pero ante una incertidumbre y ese juego de mensajes contradictorios, de miedo y terror. Tampoco hay culpabilizar al ciudadano. Cuando nosotros decimos que la indisciplina social, estamos dando la metáfora militar de la epidemia. Fuera de que utilizamos el lenguaje militar, cuarentena, sentinela, fumigación, restricción de libertades. Eso en el fondo, la persona la atribuye como una restricción de sus libertades grave. A las personas no se les consulta. No consultamos a los adultos mayores. No consultamos a los niños, a los adolescentes, todos guardados. Pero nadie les ha preguntado a los niños, a los adolescentes, oigan ustedes, qué piensan. O a los adultos mayores, nadie. Es lo que dijo la tutela que pusieron. Nadie les ha preguntado. No es que no se protejan. Y los asumimos como una minoría de edad. Niños, adolescentes, minoría de edad. Y el resto de ciudadanía se perdió con mensajes autoritarios. Entonces, es hora de hacer una adecuada comunicación social, de riesgo en esto con la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros le propusimos a la alcaldía de Bogotá que hiciera lo que llaman los COES, Comités de Vigilancia Comunitarios. ¿Por qué? La información en la manera es un grupo de expertos allá y salen con decisiones. Los COES comunitarios son comités de vigilancia en que interviene la comunidad. En información hace análisis y toma decisiones también. Ayuda. Entonces, la comunidad debe sentirse adherente a las medidas, que crean las medidas. Si la comunidad ya no cree que la cuarentena sirve, pues no va a servir. La cuarentena ya ha perdido credibilidad en las personas. Dice, ¿cómo así que estoy tres meses, casi cuatro meses en cuarentena? Esto sigue peor. Pues eso no ha servido. Ahora me van a guardar, yo ya estoy guardado. Entonces, ¿en qué estamos? Los mensajes no son claros. Es hora de cambiar eso. Esta pugna también, entre nivel nacional y distrital, ha sido pésimo mensaje del ciudadano. El ciudadano no sabe para dónde coger. Y el ciudadano se hace imaginar. Sí, yo le quería preguntar precisamente sobre eso. ¿Cómo lee usted esta discusión? Y ahorita estamos viendo entre el extremo de la posición de la alcaldesa y un poco más flexible al presidente, porque él también tiene, me imagino, que pensar en la economía. Pero es como una guerra, como yo digo, que es como cuando los niños están en medio de una pelea de divorcio del papá y la mamá, y los niños son simplemente testigos mudos. Así nos sentimos los ciudadanos, ¿o no? Eso es muy peligroso, ¿o no? Sí, sí. Es un lenguaje de detención del pueblo lo que pasó con la sucia. Entonces, el gobierno nacional... Miren, cuando se hizo la cuarentena, el objetivo de la cuarentena, cuando empezó el 20 de marzo en Bogotá, de nivel nacional, y el 24 al 25 de marzo, eran dos. Uno, que no se concentraran los casos, para que bajara y se dispersaran en el tiempo. Eso se logró. Bajar el coeficiente de reproductibilidad de la epidemia. Eso se logró con la democracia, eso está bien. Pero no se logró el segundo objetivo, que fue alistar los servicios. Bogotá, a mayo, debería tener 2.000 camas. Uzi y COVID. No las tiene. En este momento tiene 1.200, y ya vamos a mitad de julio, más de la mitad de julio. 1.200. No alistaron servicios. Entonces, empezó el peloteo entre Bogotá, nivel nacional, nivel nacional, y Bogotá, una extensión también de poder. Y, como dices, el ciudadano en la mitad, el ciudadano no entiende qué pasaba. Mi cuarentena fue, bueno, para cuidarme, no hubiera casos, pero también para alistar servicios de salud. No lo hubo. Ahí hubo una falla. Hay una falla al gobierno nacional, falla al gobierno distrital, y eso ocurrió en todo el país. Faltó coordinación. Pero se ha volvido una pugna que no es buena. Necesita mayor diálogo. Por ejemplo, instalar mesas de análisis de información permanentes, semanales. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? El Ministerio de Salud tiene su sala de crisis aparte, y la Secretaría de Salud de Bogotá tiene su sala de crisis aparte, la alcaldía. Debería ser una sola crisis de una sala de crisis. Como, por ejemplo, lo hace Chile. Volviendo al ejemplo chileno, que tiene buenas prácticas en esto también. No, acá es independiente. Entonces, el ciudadano no entiende eso. El ciudadano ve el gobierno como uno solo. Entonces, esa respuesta ha sido devastadora para el ciudadano que no es claro. Ahoritica, estamos en un borde de saturación de UCI. ¿Sí? Sería impordonable que empezáramos a saturar las UCI, habiendo tenido cuatro meses para eso. Necesitamos dos mil camas. No las hay. Tenemos mil doscientas camas. Las tradiciones decían dos mil camas se van a tener en agosto. El gobierno distrital dice que tienen capacidad de respuesta. Entonces, vamos a ver. Faltan modelos de atención primaria de también de ICI. ¿Sí? Y hay una gran crisis de las aseguradoras. ¿Quiénes deberían estar llamando en este momento a las personas que estarían positivas en sus contactos? Todos los días hay que llamarlos porque no sé cómo está. Está en aislamiento. Recordar las medidas. La aseguradora. Están llamando a la Secretaría de Salud. Ausencia. Las aseguradoras se subieron al bus muy tarde. Casi que no hacer las pruebas. Es decir, como sorprendidas, ¿no? Como que... Porque no tenían el modelo de atención primaria. Nuestro modelo de salud que tiene beneficios también es un modelo más asistencialista, curativo, pero no hay modelo de atención primaria. Yo digo, ¿a quién de nosotros la aseguradora, llámese Sánicas, Compensar 9PS, la que sea, ¿sí? Sánicas, ¿sí? La que sea, lo llamó a la casa. Oiga, ¿usted cómo está? ¿Ya le hicieron un examen? ¿Usted ha tenido síntomas? A ninguno lo han llamado. A todas las personas con síntomas, esos papeles de las aseguradoras no lo están haciendo y el gobierno debe decirles. Entonces, ¿para qué tenemos sistema? Hay una crisis enorme en el sistema de salud que puede llevar a cambio. No, el sistema es bueno. En Estados Unidos a la persona la atienden y le llega una factura de 50 mil dólares. Aquí no. Pero necesitamos fortalecer más el modelo de atención primaria. No tenemos, esto denota que estamos cero en el modelo de atención primaria que es el modelo que empieza desde la casa de las personas. A nadie la llamó a la casa. Bueno, queda uno realmente preocupado y el tema también de lo que se ha venido diciendo y que usted lo acaba de mencionar, pues una cosa es que estemos saturados y otra cosa es que colapsemos. ¿Cierto? La Federación Colombiana de Medicina dijo que habíamos colapsado. Si realmente, ya salieron a decir el gobierno nacional y la alcaldesa que no, si realmente esto pasa, ¿qué va a pasar? Una persona de cierta edad con predisposición llega a la puerta de una UCI y hay un muchacho joven o una mamá con dos niños pequeños y tienen que decidir a quién meten en la UCI, a quién hospitalizan ahí y a quién le ponen ventilador. Eso es un dilema para un médico. Yo escuché uno de Guadira que dijo que están ya en ese punto. Vamos a llegar ahí. Ya hay saturación, por ejemplo, el hospital del Tunal de Bogotá, el hospital de Kennedy de Bogotá, ya están en esa saturación por encima del siempre. Y ya tienen pacientes con ventilación en pasillos y en urgencias. Entonces, lo que nosotros le hemos pedido también desde la universidad y del grupo de trabajo de la Alianza Universidades a la alcaldía del ministerio es que monitoree muy bien lo de UCI, no solo por sentada de ocupación. Hay dos cosas, la UCI y el uso de ventilación mecánica, que es el aparito que le pone a la persona para que respire. Sí. Entonces, ¿cuántos pacientes están con ventilación mecánica en áreas no UCI, en pabellones, en pasillos, en urgencias, no en áreas UCI? Eso hay que monitorear. Segundo, ¿cuántos pacientes tenemos hospitalizados en este momento que van a requerir UCI en las próximas horas? Si están con una cánula de oxígeno o una mascarilla o quino, eso hay que estarlo monitoreando muy bien permanentemente, pero no, se está monitoreando solo ocupación UCI, ocupación de cueva intermedio o hospitalización, pero nos falta más fino eso, para tomar decisión. Ya se le pidió al gobierno nacional que haga eso, pero ya se está presentando saturación. Hay todavía algo de capacidad de respuesta. Nosotros, con la experiencia de Chile, ¿qué pasó? Chile estuvo, estaba un mes como nosotros, 90, 95, subió a 100, pero hizo expansión en áreas no UCI, ventiladores, que hay que mirarlo, puso ventiladores, por decirle algo, ventiladores en la feria exposición, los titulares de la feria exposición, o en áreas no UCI, y empezó a monitorear eso con personal y cómo está funcionando, y en este momento lleva 85% en el punto de censo, pero es necesario expandir, o sea, el gobierno tiene que apostar a las dos cosas, uno, tener más UCI, tener más ventiladores en áreas no UCI, pero tener ventiladores en áreas no UCI, y monitorearlo bien, la ventaja de Chile es que se lo monitorea la sociedad chilena de emergencias, tiene una sociedad fuerte, porque si dejamos la información solo del gobierno, hay ese problema, y dos, fortalecer la atención primaria, la apuesta no puede ser solo en la UCI, es simultánea, UCI y atención primaria con la seguridad, evitar que la gente llegue a la UCI, ¿cómo evitamos que la gente llegue a la UCI? La gente positiva, esta gente que está llegando, fíjate que, dice que son dos picos diferentes, uno, y los enfermos, otro es la UCI, y luego las mortalidades, van en ese orden, primero las personas se enferman, luego se complican, y luego se mueren, entonces son tres curvas, ¿sí? Entonces, si nosotros intervenimos sobre la curva de mitad de la UCI, es incompleto, entonces hay que intervenir, esa, intervenir esta, que es los enfermos en ese momento, porque esa persona que está en una UCI, estuvo enferma primero, ¿sí? Estuvo con síntomas leves, estuvo con síntomas modernos, pasó severos, estuvo en la casa, entonces hay que decir que las aseguradas le estén llamando y estén monitoreando permanentemente a ellas y a sus contactos, permanentemente el monitoreo, y estar monitoreando el resto de población de contactos asintomáticos para que le paguen asintomas, para que estén aislados, es la única solución, eso se llama modelo de atención primaria, entonces hay que combinar, lo asistencial con el modelo de atención primaria, pero estamos colocando todos los huevos de la canasta en tener una asociación que hay en julio, en agosto y se nos dio la atención primaria. Yo no veo al gobierno nacional llamando a la SEMI, ¿sí? Bueno, con la SEMI nos vamos a poner las pilas, todas las aseguradas me van a llamar los usuarios, ¿sí? Este es el listado de los que han salido positivos y sus contactos, cero complicaciones, desde ya no amó el acceso, silencio, está un poquito como esperando que llegue, que pasen las cosas, en esto no se puede esperar que las cosas pasen, ¿sí? Entonces, hay cosas que se pueden hacer, no las estamos haciendo y el acceso también. Entonces, cuando la Federación Médica pone lo de la urgencia, puede que tenga razón, pero la solución no es una cuarentena porque la solución, porque si hacemos una cuarentena los efectos van a haber 15 días después y ya estamos en punto de saturación. Es mejor cuarentena selectiva, bien hecha y bien medias que una cuarentena grande mal hecha, ¿sí? Es mejor en eso. Entonces, UCI más atención primaria es la combinación que hay que hacer en este momento. Bueno, doctor Hernández, queda uno como impactado escuchándolo y lo que yo quisiera es como que los escuche el gobierno, los gobiernos, no solo nacional, sino todos los gobiernos locales y también los departamentales, porque estamos en manos de pronto de personas que no conocen muy bien los temas, tanto como ustedes, los médicos. Espero tenerlo de nuevo con nosotros, muy interesante la charla y de verdad creo que fue muy enriquecedora. Sé que la audiencia va a tomar mucha nota de lo que usted dijo. ¿Tiene algo para concluir? ¿Un mensaje para los colombianos, para las autoridades sanitarias? Sí, el mensaje es de optimismo, esto va a pasar. El mensaje es que subamos las defensas, que pensemos que en nuestras manos está parte de la solución y que vamos a, no un mensaje catastrófico. Las epidemias son así, estamos haciéndolo correcto, hay que mejorar varias cosas pero hay que hacerlo. Está en nuestras manos y subir el ánimo. Me parece muy importante el papel que hace alguien del periodismo de calidad de Daisy Cañón que los colombianos siempre la tenemos un referente de excelencia, de cariño, de periodismo con este mensaje de difusión a la población y que nos esté comunicando. Quiero resaltar eso, su gran labor en una historia de vida dedicada a la comunicación del riesgo con la ciudadanía que es algo que hace que es maravilloso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo creo que todos los colombianos en cualquier profesión tenemos un compromiso social y si uno no tiene eso como vocación pues no está haciendo nada con su profesión. puede ser muy rico, muy famoso pero eso no se trata, se trata de ser buenos ciudadanos y desde nuestro rincón ayudar. De verdad, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad y a ustedes recuerden que en Ike.com el placer de saber, ver y oír más. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!